El concejal del municipio de Tame confirmó la confrontación entre estas dos guerrillas del ELN y la disidencia de la FARC. También los campesinos han hecho un llamado a las organizaciones internacionales para que habiliten un corredor humanitario y puedan salir de estos lugares hacia el casco urbano del municipio de Tame. Habitantes de las veredas Siberia, La Holanda, La Esperanza y Canoas del municipio de Tame han confirmado que desde hace tres días se presenta una confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Al parecer ya iniciaron a llegar algunas familias a Tame. Bueno Carlos, nosotros nos encontramos en estos días en el municipio y efectivamente sí lo que dice la gente, lo que dice la comunidad es que nuevamente se volvió a recrudecer el conflicto que hubo en el año 2005 entre esas dos organizaciones subversivas y por un comunicado de la personería da cuenta que efectivamente en el área de La Holanda, en el sector de Canoas, todo ese sector de Quecolín, de Entetrame y Rondón, se están presentando combates al parecer entre disidencias de FARC y personal del ELN. El concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez Rueda, dijo que al casco urbano de Tame han llegado algunas familias por temor a perder sus vidas. Pues Carlos, en ese momento la verdad el desplazamiento que ha habido, yo lo conozco de manera personal, sí han habido algunas familias que se han venido desplazando, cabe resaltar que esa es una zona supremamente vasta, muy muy grande, pero sí ha llegado el desplazamiento de algunas personas y algunas familias al casco urbano del municipio de Tame. El líder político de la Cuna de la Libertad desconoce si la alcaldía de Tame viene gestionando ya las ayudas humanitarias para las familias afectadas por el conflicto. Yo desconozco realmente si la administración municipal ya atendió de manera urgente a las personas que se vienen desplazando. Tengo conocimiento que por parte de la personería se vienen adelantando algunos trámites de ayuda humanitaria para la gente que está llegando, digámoslo, gota a gota al municipio de Tame por esta situación. Cabe resaltar que hasta la fecha no se tiene conocimiento si hay o no hay un desplazamiento masivo, pero sí ha habido desplazamiento de algunas familias en general al municipio del casco urbano de Tame. Los campesinos de estas cuatro veredas le han solicitado a las organizaciones internacionales que habiliten un corredor humanitario para poder salir de sus viviendas. Sí, yo lo que tengo conocimiento es que la gente está pidiendo un corredor humanitario precisamente para poder salir porque al parecer los combates son bien fuertes, pero realmente lo que uno conoce es de oídas. Yo no conozco como tal si esa situación se viene o no se viene presentando, pero todo indica que desde el pasado jueves o viernes de la semana pasada se vienen presentando combates en esa área del municipio de Tame y Puerto Rondón. La confrontación que se presenta entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC son tan fuertes que no han podido ingresar algunos organismos.